Pues miren nada más, aquí vamos de nuevo a ver si podemos lograr pescar y tenemos un invitado canino Dina Sí, él es el perrito que siempre nos acompaña, dicen acá los amigos de GESVLOG a todas las pescas desde las 3 de la mañana Miren, es emociones, ¿eh? El Tyson, ¿eh? Se pasa nadando Ok, señores, ¿miren eso? Ay, Dios mío, nos vamos a jolgar aquí Por culpa de Wilfredo Puchica de Wilfredo Pero miren, Tyson, Tyson no tiene miedo ¿Verdad? Tyson sí le gusta ¿Y ahora por qué se anda moviendo tanto la lancha? ¿Por qué se mueve tanto? Por el peso, ¿eh? Por el peso, ¿eh? No, pero aquella vez íbamos bastante De verdad Iban que haber como unos 6 Yo creo que el único que demuestra que quiere estar acá es Tyson Porque aquí el Wil por gusto Estoy feliz, estoy muy feliz Pero creo que Dina comparte mi felicidad también Bueno, vamos a abrir unos pasos por aquí Miren nada más Que íbamos con todo, ¿eh? Levantalo ¿Y las botellas son las señas? ¿Las botellas son las marcas? ¿Para qué es esto? Para detener la lechuga Porque como todo el lago se llena de ninfa Entonces no se puede pescar Se supone que este cable lo han puesto para detener la lechuga Ese cable que estamos viendo ahorita Lo han puesto para detener la lechuga Miren, ahí pueden ver a las señoras garzas a lo lejos Pero ahí están, ¿eh? Ellas también vienen a pescar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí Cuando el lago, cuando el agua no sirve Aquí hay una temporada y el agua no sirve Porque el pescado salta Siempre que ella viene Y se come todo el pescado que está flotando Aquí vamos a romper Y aquí vamos a romper Este es nuestro sector pesquero, amigo Cuando andan en cayuco toca romper la lechuga Y aquí a ver dónde vamos a pasar Si no vamos a rodear allá donde están ellas Porque si ellos grabaron allá no importa Ahí está ella, miren Rompiendo Eso es lo que afecta a la ninfa, me decía Pero ahí ella va a ir rompiendo la ninfa Para lograr pasar Si no, no se puede cruzar De un lado a otro Esta ya fue de tubo, es la que está en el rincón acá Ajá Se fue de tubo por el cable Ah, por el cable que han tirado Pero mire, ya tiene una gran práctica para romper la ninfa Ya no es así, porque ya no es así nomás Que solo es de ir pasando Si no, es de ir haciendo a un ladito Porque se lo borde prensa y no pasa Solo es un ladito no nos va a pasar no vamos a pasaros eso funciona para detención porque no pasa cualquier cosa hoy si lo logramos teníamos una botella debajo ahí está el cable de tensor que han puesto los de medio ambiente para que las ninfas no se vayan en todo el agua y ellos puedan seguir pescando y tener así solito, limpio para poder tirar el tramayo todo lo que ocupan ellos para pescar Tyson es chero nosotros Padina Tyson ya se quiere para bañarse Tyson es el perrito youtuber de acá de Chalaternando definitivamente y bueno ahora venimos acá a este lado a conocer otra técnica para mira Tyson que te pasó se tiró bárbaro pero vamos a conocer vamos a conocer otra técnica para poder pescar acá en el embalse del Cerrón Grande ¿cómo se llama la técnica? se llama rastrero rastrero que es arrastrando para pescar ya lo vamos a conocer acá vaya mira Dina ya nos bajamos aquí de la lancha ya nos bajamos ya estamos en tierra 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 de verdad que si quieren vivir aventuras así como que de adrenalina es el lugar indicado al que tienen que venir ya les vamos a preguntar a ellos la información pero ahora vamos a conocer otra técnica yo nunca había escuchado eso de arrastrar ¿cómo es? arrastrar 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 ajá entonces vamos a aprender en qué consiste siempre nos encontramos acá en el embalse del cerrón grande en el embalse del cerrón grande sí sí pero vamos a ver vamos a observar en qué consiste esta técnica de pez vaya explíquenos que es lo que van a hacer ellos ahorita ahorita van a atender el tramwayo ¿cómo? 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 ahorita lo van a atender ellos para para cazar el pescado que anda ahí luego lo jalan y ahí después sale el pescado ¿y por qué le llaman rastrero? rastrero como eso va bien arrastrabaldelo como la plomada ahí lo lleva pegado uno a tierra para que no se escapa de esos pescados ¿y por eso le llaman rastrero? arrastrado arrastrado sí ajá porque llevan bien pegadito todo y luego va pegado a tierra a plomada ¿y desde dónde lo hacen? este ya va a tener dos patas le llaman ya lo van a empezar bueno ya lo van a empezar entonces ellos a hacer la técnica de treo ¡Gracias! 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 y el otro es la bollada para lograr agarrar el pescado para lograr agarrar el pescado también es azor pero me comentaba usted de que como tiene que estar el lugar para hacer este tipo de pesca que le llaman arrastrado digamos si me voy más para allá no puedo hacer esa técnica de pesca no, no puedo como aquí la zona tiene que ser pareja el terreno para que el trasmayo no balancee cuando balancee el pescado pasa por bajo y ahí es donde ya no lo pueden adaptar y cuando es parejo no porque viene arrastrado bien pegado a la tierra y la plomada ahí viene el pescado ¿de cuantos metros es este trasmayo? este es como 200 metros para este tipo de pesca entonces no se necesita un trasmayo tan grande no, cuando el terreno es más grande si puede poner el trasmayo grande pero aquí porque el terreno es pequeño pero otra pregunta usted me dice que en verano esto se seca o sea esto queda así seco todo eso hay un rillito y ahí está seco todo todo está seco y entonces ellos que hacen en verano para que en invierno logren traer así el pescado no, cuando esto seca ellos no pescan ellos tiran a otra cosa pero tienen que limpiar lo limpian cuando está seco ellos lo chapellan le quitan el monte para que le falle ser limpio limpito limpito que no salga vegetación para que ellos puedan hacer ese tipo de pesca recuerden que digamos la plomada según me he imaginado yo va pegadita a la tierra para que logren así y arrastrar el pescado ajá porque cuando cuando el terreno que tiene de vivo la plomada se levanta ajá y ahí es donde se escapa el pes y ponen marcas me dice usted en las zonas en las que si se puede pescar y en las que no ajá así como aquí ahí están las marcas ahí hay una marca y hasta la otra si allá podemos ver que ya están dando la vuelta no sé si van a lograr observar en cámara pero ya ellos están dando la vuelta para poder pescar y realmente es bien interesante yo para mí este mundo de la pesca es nuevo pero nunca había escuchado esto de ellos en este tipo de pesca sale pescado de todo tamaño salen grandes, pequeños porque hay unos pescados que le dicen carpachinos que se les dejan y esos para que son? para sopa o como? si eso le sacan la lonja la lonja y todo el espinazo y la cabeza las en sopa y la lonja la seca la ponen a secar o también se pone vinagrado para hacer la chicharrona pero mira que bonito es tan interesante todo esto verdad? pero ahorita vamos a conocer ya de primera mano porque ya están terminando de dar la vuelta y vamos a ver ahorita con el zoom de la cámara a ver si podemos captar todo eso de todos los pescados que podemos agarrar si tenemos de esos cholotones que acaba de dar verdad Dina? estamos aprendiendo aquí recuerden esta es la técnica de arrastrar me dijo va? rastrar ellos están pescando en la técnica de rastrar y o yo 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 Bueno señores, ya estamos acá, ya podemos verlos a ellos ya haciendo el arrastre de las redes. Mira, bastante interesante esto, ¿verdad, Dina? Sí, sí. Nos dicen que por eso se le llama arrastrar porque él está jalando. O sea, pueden observar que los dos están jalando parte del trasmayo, pero alguien jala la plomada y la otra persona está jalando, no sé cómo se llama la parte de arriba, ya le vamos a preguntar, para lograr agarrar el pescado. Sí, pero miren. Pero miren, ahí está, manqueando. Ya nos mojamos aquí también. No se preocupe. No, no se preocupe, dele, dele, usted siga. Dele, sin miedo. ¿Cómo se llama la parte que usted está jalando? Aquí es la bollada. La bollada, que es la que tiene la boya, ¿verdad? Y él está jalando la plomada. Pero es que miren, ese movimiento lo hizo porque va sacando y va acumulando lo que es la plomada. Bastante interesante, ¿verdad, Dina? Sí, yo nunca había oído de este tipo de pesca y pues, como dicen acá, todo el día hay diferentes técnicas de pesca acá en el embalse. Todo el día hay pescadores salvadoreños que salen a hacer las labores de pesca justamente acá. Y hoy estamos conociendo una de las técnicas que yo realmente me he quedado impactada de cómo es que lo hacen. Y saber que desde que está el verano empiezan a trabajar el terreno para lograr pescar así. Así que ya vamos a ver todos los pescados que logran sacar con esta técnica. Y llegó el momento, Dina. Llegó el momento. Ahora sí vamos a ver cómo sacan esa arrastrada. Oye, no sé cómo se dice, pero dicen que es rastrar el pescado. Hoy sí y nos cuentan que ellos están desde las 3 de la mañana haciendo este trabajo. Sí, desde las 3 de la mañana, miren. Toda esa gran porción de pescados, mira, Dina. Sí, ahorita ya, ya, ya. Con todos los poderes. Ya vamos a ver aquí la acción. Así que todos nuestros amigos que están viendo este video, que esperamos les esté gustando, estamos viviendo aquí la aventura en el embalse del Cerrón Grande. Sí, que no. Si alguna vez salieron, ya conocían este tipo de técnicas de pescado o fueron con sus padres, vean. Sí, que nos dejen en la caja de comentarios y nos cuenten ahí cuál fue su experiencia. Ay, pero mira, Dina, yo ya siento que aquí vamos a tener un gran montón de peces, mira. Ajá, es que eso me llama la atención a mí cómo, o sea, cómo los agarrás. Porque dicen que a eso que han puesto ahí le llaman bolsa para que el pez no se salga, vean, cuando está ahí. Y entonces cuando ellos lo van jalando, ahí va a venir de todo tipo de pescado o de peces, no sé cómo se dice. Pero hay unos que son grandes que hasta hacen chicharrones. Chicharrones. Chicharrones, sí, chicharrón de pescado. Ese es nuevo para. Chicharrón de pescado. Sí, porque a eso le he visto chicharrón de pollo, chicharrón de cerdo, pero de pescado no. Pero es que hacen de pescado y dicen que de un pecesote que sacan así bien grande, de eso es que hacen los meros chicharrones. Primero lo ponen en vinagre, a envinagrar, no sé cómo, y de ahí hacen el chicharrón y queda bien rico. Aunque hacen chorizo de jurel, ¿verdad? Sí, hacen chorizo de jurel. ¿Qué? Chorizo de jurel. ¿Qué es jurel? El jurel es un pescado así grandote, bien conocido. Pescado, pez, perdón. No le hagan caso a él. No le hagan caso a él. Pues sí, señores, estamos acá. Carpachín se llama. Carpachín, vaya, oiga, de eso se hacen el chicharrón. ¿Cómo decimos? ¿Cómo decimos? Hola. Ajá. No, que está bien bonita la agua. ¿El carpachín no sé qué decir? Que el carpachín se hace en chicharrón y se hace en vinagre. Ajá. Y queda muy delicioso. Pero ella te dijo eso, no es que vos lo sepas. Él me lo dijo. Ah, güey. Él me lo dijo. Él me lo dijo. ¿Te estás culturizando? Sí. Porque en internet vivimos voy a ser pescador. Con Ulises. Ay, oiga, no vas a creer que va a ser pescador. Este es pajero. O sea, si venían en la lancha. Ahí van a ver el video. Ahí van a ver el video. Pero vamos a seguir viendo cómo es que hacen aquí el asunto. Mira, va a ser muy delicioso eso del carpachín. Que lo ponen en vinagre y con eso la hacen chicharrón. Mira, ¿y qué caen? Las chingas. No una herramienta. Heramentos. Por eso es lindo. Mira, cada vez vienen más cerca, Ulises. Mira, increíble. ¿Vos te imaginabas que era así el proceso, Ulises? No, la verdad que no. Yo solo pensé que solo tiraban la red y lo jalaban. Sí, yo pensé que era así con lancha. Pero nunca había visto este proceso así de arrastrada. ¿Cómo crees? La arrastrada. Y fíjate que toda esta parte de acá, todo lo que ven amigos acá, hasta donde ellos anduvieron, según las imágenes, todo ese zapachito está al mismo nivel. Y se hace todo este perímetro de red para lograr desarrollar esta técnica y poder agarrar el pez. Dina, ya se siente el pez ahí, mira. Mira, ahí vienen brincando. Mira, ahí vienen, ya los vi. Miren cómo brincan, bichos. Se mueven en manada. Ay, ahí vienen. Vino, se mueven en cardumes. Ah, cardumes. Esta no es manada, pero ahí vienen. Se mueven en cardumes. Ya los vi saltar, mira, mira. Allá va. Esos son los faltudos, mira. Esos son los que se les saltan de las redes. Pero son los más chiquitos, ¿verdad? Son plateaditas. Son plateaditas. Pero plateaditas son ricas, fritas. Ahí está, mira. Mira, mira, ahí viene, ahí viene. Se soltó, va. Va a ser normal que se suelda. Sí, 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 sí. Vaya, mírenme. Mira, aquí andan todas estas. Sí, sí, sí. Es que por eso hacen la bolsita, dicen, va. Para que quede ahí atrapado el pez. Mira, mira. Ya lo vi, ya. Ahí viene, ahí viene. Ahí está saltando más, ¿verdad? Vaya, vamos a ver. Y de aquí creo que van a hacer algo más. No, creo que es una de las de atrás, no hay algo. Hoy no vienen peces. No, por Dios. Unos cuantos vienen, mira. Unos cuantos vienen. Aquí vienen, ¿verdad? Entonces, estos son los que ustedes están acostumbrados a agarrar. Yo, señora, ya me hice pescador, ¿verdad? Perdón. Miren, nada más, ya tenemos ahí, Dina. ¿Te imaginabas que sí, verdad? No, no, no me imaginé. ¿Y ese qué tipo de peces? Es filápia. Filápia. Es filápia, mira. Entonces, aquí ya tienen ya el... Donde los vamos a echar. Y de aquí para el sartén. ¡Ah! No, de aquí esperan para la venta, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene haciendo esta técnica de pesca? 20 años. 20 años con esta técnica de pesca. Y mira, y los que están pequeños los devuelven, ¿verdad? Sí. Para promover el crecimiento. Hay muchas personas que inconscientemente pescan este tipo de peces. Y pues pequeños y grandes se van ahí y realmente no es bueno, ¿verdad? ¿Y hasta qué horas ustedes hacen este tipo de trabajo? Hasta ahorita. O sea que esta fue una mala pesca, entonces, hoy. Normalmente sale más. Sí. Digamos, ya una buena pesca, ¿cuánto se puede llegar a sacar ustedes en dólares al día? Así como está hoy, que ya le voy a hacer, que en el invierno, casi el sueldo ha sido nada. O sea, unos 6, 7 dólares al día. No, pero son unos 10 dólares. Los 10 dólares. Imagínense, ellos están desde bien temprano. Desde las 3 de la mañana. Desde las 3 de la mañana haciendo todo esto. O sea, la jornada, mira, es a las 3 de la mañana que ellos inician. De ahí vienen a pescar y todo. De ahí van a venderlo a las 2 de la tarde. O sea, que el día de trabajo termina a las 5 de la tarde. Y de estos 10 dólares que digamos, pues, esto se lo tienen que repartir entre ustedes dos, ¿verdad? Sí, a veces, no. 7 dólares cada uno. 7 dólares cada uno, bueno, entonces, imagínense. Realmente, el trabajo es bastante arduo y muchos de nosotros, ¿verdad? Cuando vamos a un supermercado o cuando vamos, pues, a comprar a un emprendedor, hay veces hasta nos quejamos porque no nos quieren bajar de precio. Pero esto, amigos, es realmente el esfuerzo que hay detrás de ese pescado que ustedes ven cuando van a comprarlo y cuando ustedes, pues, lo pueden, lo ven en el supermercado. Dina. Sí, así es. Aquí estamos viendo ya cómo están ordenando el transmite. Y aquí están ya, míralo, con todos los peces, ve que quieren salir, pero pues ellos ya, es su forma de vida. O sea, ellos viven de esto, no lo hacen por hobby, no lo hacen por deporte, sino que es la forma de llevar sustento a su familia. Así que ahí podemos ver, no sabemos todavía los nombres aquí. ¿Qué se llama Lorenzo Moreno? Lorenzo Moreno. Lorenzo Moreno. Don Lorenzo y su amigo aquí, pues, se vienen a ganar el pan de cada día. Sí, don Lorenzo acá nos ha enseñado, pues, cómo es esta técnica del rastrero. El rastreo le dicen para poder pescar y dice que por más de 20 años él lo ha hecho esto acá en el embalse del Cerrón Grande. Así que cuéntenos, amigos, si ustedes ya habían hecho este tipo de técnica de pescado, ya la habían oído o, pues, venían acá al embalse desde muy pequeños. Yo sé que hay muchos amigos de aquí de Chalate que son de por esta zona y si ya habían practicado este tipo de peces. Y bueno, señoras, ya con esto estamos terminando este reportaje. Como pudieron ver, fue bastante interesante. Conocimos dos técnicas de pesca al día de ahora, Dina. Así es, la pesca con anzuelo y el arrastrado. Así es, no, arrastrado. Arrastrado. No lo puedo decir muy bien, pero vimos que se van así y luego se van trayendo el pez técnicamente cabal así arrastrado. Y fue muy bonito esta experiencia acá con los amigos de S-Block en el embalse del Cerrón Grande. Así que, Tania, venga para acá, Tania. Venga a decirnos, ¿cómo pueden buscarlo ustedes en YouTube? Nos pueden encontrar como S-Block. Como S-Block. ¿Tienen redes sociales? Sí, Facebook, arroba S-Block, Instagram, S-Block y Tik Tok. ¡Oh, chiquitote! Hagamos un pasito ahí de Tik Tok. ¿Cuál va? El no baila. Ah, no, pero hoy va a prender, hoy va a prender. ¿Cuál pasito? Solo para el cierre. El pasito. Va, dale, pues. ¿Algo cuesta perro? No puedo. Dale, pues, de no. Hoy sí lo aprendimos. Así que muchas gracias a ustedes, amigos. Pueden seguirnos ahí. Se une, te has escrito, suscríbete. Y pues con estos pasos de baile aquí, van a sacar los pasos prohibidos. Nos despedimos y nos vemos en el próximo videoreportaje. Solamente aquí en, YouTubera Salvador Año. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.